Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, bendiciones para todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Hijo del Señor ha nacido a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salva a María, si le desgracias y Dios contigo, bendita tú eres y todas las mujeres, bendita tú eres y fruta entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, háblese en mí según tu palabra. Dios te salve María, si le desgracias y Dios contigo, bendita tú eres y bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y hábito entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas. Para los que hemos conocido, pon el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz, a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los entrega. Y que nuestra Madre Santísima los proteja con su manto sagrado. Amén.